Desde una mujer empeñada en querer transformarse en una muñeca sexual real, hasta un joven obsesionado con Superman, hasta el punto de invertir miles de dólares para lucir como el popular superhéroe. Y es que a continuación veremos algunas personas que, debido a su obsesión con la cirugía plástica, cambiaron su apariencia totalmente hasta el punto de no llegar a parecer de este mundo. Así que, comencemos. Ethan Bramble Este joven de 22 años comenzó su dramática transformación a los 11 años y actualmente tiene más de 150 tatuajes y 40 modificaciones corporales. Todo comenzó cuando, aún siendo un adolescente, se realizó unas dilataciones en sus orejas. Y años más tarde inició una surrealista transformación en la que se obsesionó con los tatuajes hasta el punto de tatuarse gran parte de su cuerpo, acompañado de varios piercings y modificaciones corporales como recortarse la lengua, eliminarse el ombligo, tatuajes de lo más arriesgados en su globo ocular o injertos de silicona debajo de su piel. Actualmente es considerado como el joven con más modificaciones corporales de todo el planeta. Y en su cuenta de Instagram cuenta con más de 247.000 seguidores que siguen su día a día en donde Ethan les anima a llevar una transformación idéntica a la suya, sin importar lo que piensen los demás. De hecho, él mismo afirma que aún no ha terminado con su transformación. María Cristerna, también conocida como la mujer vampiro. María, natural de México, se llegó a hacer con el título del Guinness World Records al ser considerada como la mujer con el cuerpo más modificado del mundo. Y no es para menos, ya que cuenta con una gran cantidad de tatuajes e implantes corporales pasando por un cabello con llamativos, peinados y colores. María comenzó su increíble transformación después de sufrir el maltrato de su ex marido. Y según sus palabras, escogió los tatuajes y las modificaciones como modo de expresión de libertad. Y además, María es abogada y madre de cuatro hijos, y actualmente posee su propio estudio de tatuajes. Entre sus modificaciones destaca su lengua bífida, implantes subdérmicos, tatuajes, piercings, dilataciones en las orejas, tatuajes en los ojos, escarificaciones e implantes dentales. Vamos, el pack completo. También ha afirmado que se ha llegado a encontrar con reacciones de todo tipo, desde personas que han salido corriendo y gritando al verla, hasta personas que la han asociado con el diablo o la brujería, y han llegado a sacar una cruz delante de ella como si de una escena de exorcismo se tratase. Natasha Crown. Esta modelo sueca de 25 años se ha propuesto con toda su alma lograr tener el culo más grande del mundo. De hecho, solo se alimenta a base de una dieta alta en calorías, atiborrándose desde pizzas y hamburguesas, hasta llegando incluso a devorar 15 frascos de Nutella al mes. Y también a día de hoy, ya se ha sometido a cuatro operaciones para aumentar más aún su protuberante trasero. Pero es que además, esta mujer con complejo de Nicki Minaj, no solo está obsesionada con su trasero, sino que también está invirtiendo su dinero en aumentar sus pechos. Y en su cuenta de Instagram ha llegado a aceptar donativos de sus fans a cambio de fotos y vídeos muy exclusivos, por así llamarlos. Y según sus propias palabras, cada mañana lo primero que hace es mirarse el culo en el espejo por varios minutos. Y aunque a veces piensa que quizás sufra una dismorfia corporal, cada vez que se mira, sigue sin ver su trasero demasiado grande. Martina Big. Esta mujer de 31 años nacida en Alemania pero residente en Estados Unidos, llevó a cabo una sorprendente transformación en la que su único fin era convertirse en una mujer totalmente negra. Llegando a tal obsesión que debido a la gran cantidad de inyecciones de melanina que llegó a inyectarse, los médicos afirmaron que sus futuros hijos podrían nacer con un tono de piel oscura debido a que sus inyecciones corporales se filtran directamente en su torrente sanguíneo. Pero además, su marido tampoco se queda atrás, y ha confesado que también está siguiendo los mismos pasos que su mujer para convertirse en todo un hombre de color. Y según las propias palabras de Martina durante una entrevista, su sueño es volverse más y más oscura para ver cuáles son los límites de su piel. Herbert Chávez. Este hombre nacido en Filipinas se ha sometido a un total de 26 operaciones para ser igual que Superman. Para ser más exactos, Chávez se ha modificado la nariz, labios, barbilla, caderas y se ha sometido a varias liposucciones y blanqueamiento de piel. Y ahora quiere alargarse las piernas y ponerse lentillas permanentes. ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? Su obsesión por el mítico superhéroe comenzó cuando aún era un niño. Y tras pasar los años, su fanatismo aumentó hasta el punto de convertir su casa en un auténtico templo de adoración a Superman. Llegando a tal extremo que actualmente con 39 años de edad ha invertido más de 40.000 dólares en diversas cirugías plásticas, como hemos mencionado anteriormente. Y además afirma que está dispuesto a continuar con sus múltiples operaciones en todo el cuerpo. Sin embargo, los médicos ya se niegan a tratarle en el quirófano, debido a que se ha llegado a inyectar productos ilegales y hasta peligrosos en muchas partes de su cuerpo. Amanda Ahola. Esta modelo finlandesa siempre tuvo un peculiar sueño. Y era nada más y nada menos que convertirse en una muñeca sexual en la vida real. Lo normal, vamos. De hecho, afirma que lo que más le gusta es que cuando la vean, la primera percepción que tengan de ella sea como si no fuese algo real. Y lo cierto es que va por buen camino. Pero es que tanto es su empeño que se sometió a un gran número de cirugías realmente arriesgadas, hasta el punto en que Amanda llegó a estar en estado de coma debido a su obsesión por las operaciones. Según las palabras de la joven, durante su última cirugía plástica despertó en la UCI tras estar varios días en estado de coma debido a la operación que le estaban realizando. Según los médicos, todo fue debido a la anestesia y le advirtieron que podría haber muerto. Sin embargo, Amanda afirma que a pesar de su horrible experiencia, sigue siendo aún más adicta a la cirugía plástica. ¡Suscríbete al canal!